La euforia por la reactivación de la economía se apacigua en Japón, donde los resultados del segundo trimestre, publicados este lunes por el gobierno, han sido relativamente decepcionantes tras el esperanzador arranque de 2013. En el periodo abril-junio, la economía nipona creció un 2,6%, un 1% menos de lo previsto. Por su parte, el PIB registró una expansión del 0,6%, tras una subida del 0,9% en el periodo enero-marzo. Para el gobierno, convencido del buen rumbo de las medidas adoptadas, los datos están lejos de suponer un jarro de agua fría. Tras tomar las riendas del Ejecutivo conservador en diciembre, el primer ministro, Shinzo Abe, se ha volcado de lleno en la batalla económica, tras la recesión de la primavera y del verano de 2012. Creo que la economía proseguirá en la senda del crecimiento. Voy a seguir dando prioridad absoluta a la economía, incluyendo la aplicación de nuevas estrategias de crecimiento en otoño. El objetivo principal es reducir la enorme deuda pública nipona, además del doble de su PIB y la mayor de los países industrializados. Para ello, Abe ha prometido un ahorro de cerca de 62.000 millones de euros. Por ahora, el consumo de los hogares ha sostenido la economía japonesa, pero la eventualidad de una subida del impuesto sobre el consumo, del 5 al 8% en abril del año que viene, para llegar al 10% en octubre de ese mismo año, podría suponer, según los analistas, un frenazo en la frágil recuperación. El plan de subir el IVA un 3% podría lastrar demasiado a los hogares y suponer una erosión sustancial de los ingresos reales disponibles. No creemos que se deban subestimar estas consecuencias negativas. La decisión, que será sin duda más política que económica, supondría la primera subida gradual del IVA en el país en los últimos 15 años. De cualquier forma, el retroceso del lugar que ocupa Japón en la economía mundial parece inevitable. Actual tercera potencia es probable que de aquí a 2050 dos países emergentes, India y Brasil, sigan los pasos de China y también dejen atrás al gigante Nipón. Actual tercera potencia es probable que de aquí a 2050.